Bienvenidos nuevamente a Runescape Soldier White y estamos en una guía de entrenamiento y vamos a ver justamente cómo entrenar lo que es rango y magia uno de los monstruos que más ha sido cazado, más hemos buscado son los elementales de agua o también llamados Waterfind estos monstruos van a tener un radio muy alto o probabilidad de que dejen caer Crimson Charm hasta 80% de las veces cada que mueren para ello necesitaremos haber terminado el entrenamiento bárbaro o creo que dejarlo a media, si ustedes saben coméntenlo porque bueno yo ya lo terminé ¿verdad? entonces ya me puedo meter o también en los Chaos Tunnels pero obviamente necesitarás pasar a través de varios pasajes para llegar con los Waterfind pero lo más viable son las Ancient Cavern que estamos justamente viendo acá para poder llegar necesitarás al menos en traer un Game Necklace le vamos a dar la opción Rob y tendremos estas 6 opciones la que vamos a escoger obviamente sería la opción número 2 Barbarian Opus una vez que lleguemos al Barbarian Opus vamos a poder bajar o bueno venir hacia el sur y para entrenar o más bien para terminar el entrenamiento bárbaro necesitaremos ir a Otto's Grotto para poder empezarlo ¿ok? una vez que ya lo hayamos terminado o medio empezado vamos a poder entrar a estas cavernas ahora ¿qué es lo que necesitas traer? bueno, para las personas de nivel medio alto, medio bajo necesitarás pociones de Player, un poco de alimento y algún Summon que te ayude tanto puede ser el Boonip que es muy recomendable con sus Scrolls obviamente porque estos Waterfiend tienen probabilidad de dejar alimento pero es alimento crudo y son pescados entonces el Scroll del Boonip te permite comerte el pescado crudo o en dado caso de que seas de nivel más alto vas a necesitar Unicornion Stellar y su respectivo Scroll otra de las cosas que te quiero comentar es que estos Waterfiend atacan de manera mágica por lo que lo más viable sería traer tu armadura de rango con las pociones de Player adecuadas a tu nivel ahora los objetos que van a dejar estos monstruos pueden ser entre la Runful Gem por lo cual puedes traer lo que es High Alchemy con tu anillo del explorador o incluso traer tus runas también van a dejar Battle Staff y cosas en notas como lo que es Mithril Bar Mithril Ore Snapegrass y creo que tiburones pero tiburones crudos iban a estar en nota ahora vamos a entrar a la cueva rápidamente vamos a darnos un chapuzón en lo que va mi personaje ok ok ahí vamos, ahí vamos los Waterfiends son débiles a lo que son las Bolts por lo que traer un Crossball será lo más viable aunque también si traes un arco sería muy bueno entre otra de las cosas que pueden dejar los Waterfiends van a ser cosas relacionadas al agua como la Water Rune la Water Orb Fishbow como aquí lo estamos viendo o inclusive ah las Water Staff aquí miren como ustedes pueden ver dejan un poquillo de dinero la verdad no es mucho pero lo más viable es venir a cazar los Crimson Sharp que son muy fáciles de encontrar con estos monstruos y aparte no duran mucho vamos a darle una pelea son de nivel 107 pero no hay que confiarse aquí ya lo estamos atacando y técnicamente ya lo matamos pum vamos a ver la experiencia que nos deja que es aproximadamente de 2176 de experiencia contando que parte de ella va para HP ah dejo Lobsters y Water Rune en este lugar al menos entrenando por una hora creo que aproximadamente vas a sacar entre 200 y 400 mil de experiencia no sé muy bien porque no le he medido el tiempo no he checado bien pero si ustedes ya han estado aquí un buen tiempo pues sabrán que es mucha experiencia para hacer un lugar de este tipo aparte porque estos Water Fiend caen muy fáciles con un HP de casi 7 mil entonces es muy poco realmente así es que estando en este lugar no hay pierde y aparte también tienen probabilidad de que te caiga los Clue Scroll que en este caso serían de nivel alto o los Hearts para acabar pronto algunas habilidades que te pueden ayudar en el combate pueden ser Ice Asylum o inclusive este pues simplemente dejar de atacar y curarte con la habilidad que ya tenemos este predeterminada para curarnos que en este caso se llama Regenerar y técnicamente eso sería todo para esta pequeña guía de entrenamiento en el área de rango y magia hay que recordar que es para los dos puesto que es muy fácil acabar con ellos y es muchísima muchísima experiencia espero tu comentario que lo comentes y nos vemos en la que sigue creo que a él le vamos a dar mi este mi guía para que los mate más rápido hasta la próxima chaito